Y continuamos con el desarrollo de la información, vamos a hablar ahora de cambios de hábitos a partir de la pandemia. Hábitos de consumo concretamente, un estudio que se realizó en toda la provincia y que da cuenta de que en este ámbito la tarjeta de débito ha sido la gran ganadora. Hola, saludamos a Ignacio Carballo, director de Ecosistema de Programas Fintech para América Latina UCA. Muy buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al revés, agradecidos nosotros por la predisposición. Bueno, dando cuenta de este informe, estas conclusiones a las que han arribado y que tiene que ver con las pautas de consumo introducidas por la pandemia, porque, bueno, ha cambiado nuestra vida por completo y en este ámbito también. Comentanos un poquito ese informe que se ha publicado y que da cuenta de esto que decíamos en la introducción. Bueno, efectivamente, como mencionás, la pandemia del coronavirus trajo cambios en muchos hábitos de vida y principalmente producto de los lockdowns y las cuarentenas obligatorias. No obstante, en lo que hace al tópico de la inclusión financiera y la inclusión financiera digital propiamente dicha, se ha denotado una bancarización sin precedente. En primer término, producto de políticas como el IFE, ATP y otras tantas impulsadas en el medio de la nueva agencia, pero también impulsado por un boom de billeteras virtuales y un boom también de nuevos productos financieros digitales en torno a la banca digital y también a la finte. Respecto al estudio que mencionás, lo lleva adelante Prisma. Prisma es una de las instituciones de adquierencia más importantes de Argentina y que tiene la mayor participación de mercado y, por ende, la visión de los pagos digitales con tarjeta más amplia e íntegra. Y este informe que vienen publicando desde el segundo trimestre del año pasado ha denotado paulatinamente un incremento en los gastos y en los consumos con tarjeta de débito en detrimento de lo que son los consumos con tarjeta de crédito. El grueso del 2020 nos deja una foto y es que los argentinos y las argentinas consumen mucho más con tarjeta de débito, mucho menos con tarjeta de crédito y lo que sostiene o está sosteniendo medianamente los consumos con tarjeta de crédito son efectivamente los planes subsidiados como son los planes Aura 12, Aura 16, etc. O sea, que poca financiación, Ignacio, a excepción de estos programas que ha lanzado el gobierno. Efectivamente, y esto, bueno, siempre lo decimos cuando salen estos informes, ¿no? No es que es una mala noticia la caída del crédito para las marcas de tarjetas, para los bancos, por supuesto que para su línea de negocios lo es, pero es una mala noticia para la economía toda porque al final del día el financiamiento y el financiamiento al consumo lo que posibilita es que nosotros, consumidores y consumidoras, tengamos la posibilidad de adquirir bienes de mayor ticket, de costo más alto, que no podemos adquirir en un solo pago. Entonces, el que termina perdiendo al final del día es la MIPIME, porque la MIPIME termina vendiendo menos o vendiendo con mayor frecuencia, pero tickets más chiquitos, ¿no? Y eso es un poco lo que se ve incluso en los patrones de consumo dentro de lo que es el comercio electrónico, ¿no? El boom de esenciales, el boom de alimentos y bebidas, el boom de farmacias, son todos ejemplos que muestran que por detrás de los hábitos, la inclusión financiera digital, la bancarización sin precedente, estamos inmersos en una crisis económica y que los consumidores y las consumidoras están contrayendo su consumo, tratando de gastar con lo que saben que tienen certeza en el momento y que el mercado solamente le está brindando la posibilidad de suavizar e ir hacia tickets más grandes a través de planes subsidiados, al menos en el promedio. Bueno, qué interesante. Es un análisis detrás del número, una cuestión más cualitativa. No nos financiamos por algún temor, porque no podemos, porque no nos comprometemos y la cuestión de comprar con tarjeta de débito muestra un crecimiento en bienestar necesarios como los alimentos y las cuestiones de farmacia. Bueno, tenemos entendido que este relevamiento se ha hecho en todo el territorio nacional. ¿Se observa que en todas las provincias, de manera uniforme, se dio esta bancarización sin precedentes? En esos términos lo ponías al comienzo de la entrevista. En términos de bancarización sin precedentes, sí, mayoritariamente ha sido homogéneo. De nuevo, ahí cabe recordar que la apertura desmesurada de cuentas bancarias para poder hacer llegar los subsidios de emergencia vino con una tarjeta de débito. Entonces, eso también empujó este tipo de consumo por encima del producto, del crédito. Ahora, en términos de los usos de tarjetas, ahí sí se encuentran heterogeneidades particulares entre las distintas regiones. De cualquier manera, y más, menos, sacándome de alguna región, puede haber caído un poquito más o puede haber caído un poquito menos. La lectura es la misma. Es consumo en cuotas, solo cuando, por consumo en cuotas, por planes privados, o sea, por tarjeta de crédito puro, no por planes subsidiados, solo cuando me brindan una gran cantidad de cuotas, o sea, en el larguísimo plazo, consumos promedios yendo al débito. Caen rotundamente en todas las provincias, sacando el último índice, este dice público, justamente, se ve una pequeñísima mejora en lo que es el consumo con tarjeta de crédito, pero no podemos decir que eso es una tendencia, porque justamente el primer trimestre de este año fue un trimestre marcado por una cuasi-apertura, ¿no? Entre todos los trimestres que tenemos, al menos el más parecido a lo que puede ser una pon-normalidad o una normalidad post-COVID, que ya claramente se está viendo interrumpida. Además, si comparamos eso con el primer trimestre del año pasado, entonces tenemos una foto que nos permite ver lo que era el mundo antes del COVID, cuarentena que empezó el 20 de marzo, primer trimestre del 2020, entonces se había afectado muy poquito por el COVID, y el primer trimestre de este año con una apertura mayormente amplia, nos permite comparar que efectivamente son patrones de consumo los que están por detrás de estos guarimos entre el débito y el crédito de la Argentina. ¿Qué pasa con los códigos QR? ¿Avanza la utilización de los mismos? ¿Cómo se evalúa aquí en Argentina? Avanza, es una muy buena noticia, Argentina está destacando frente a otros países de la región, producto del boom, no tanto en términos de penetración, sino la realidad es que esto nace en el país, la billetera virtual, nace en Argentina en mediados segundo semestre del 2017, o sea que es un fenómeno muy reciente, aunque hoy lo veamos como algo de todos los días, y efectivamente estamos en un proceso, diría, histórico para los pagos digitales en nuestro país, producto de lo que es la implementación del programa Transferencias 3.0. Esto es un programa impuesto y ha impulsado por el Banco Central junto con todo el sector privado, que se lanzó en primera instancia el 7 de diciembre pasado, hace muy poquito, y va a tener que estar completamente implementado para fines de noviembre de este año. Es implementación, trae un montón de cosas, entre otras cosas las transferencias inmediatas en tiempo real, 24 por 7, con unos costos menores y prefijados para los comerciantes, pero entre las distintas particularidades viene con la íntegra operabilidad de los códigos QR. Esto es muy importante, porque en la gran mayoría de las economías, si uno va a pagar con un código QR a algún comercio, solamente puede pagar con el código QR de la billetera que tiene instalada en su celular. Argentina sería pionera y va a ser pionera en tener la posibilidad de que cualquier billetera pague a través de cualquier código QR. La verdad no sucede ni en China, es el país con mayor penetración de pagos de código QR de todo el mundo. Bien, Ignacio. Bueno, da la impresión de que avanzamos hacia la digitalización total de nuestros ingresos y nuestros ingresos, y que llevar la plata en la billetera ya es casi cosa de románticos. Ustedes vienen relevando un crecimiento del pago electrónico, y bueno, nosotros con la posibilidad de estar compartiendo estos informes en la voz de los especialistas. Muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta cualquier momento.